¡Gos! ¡Nuevo! ¡Hola, guapos! ¡Escúchalo! ¡Cum-cum-cumbia! Llegaron los pinches villanotes famosos Escúchalo, báilalo, gózalo ¿Qué sabe la rueda? ¿Qué sabe la rueda? Baila, baila, goza, goza, baila, baila ¡Baila, baila, baila! ¡Cum-cum-cumbia! ¡Escúchalo! ¡Pero quiero que la saques a bailar! ¡Sácalo a bailar! ¡Escúchalo! ¡Vamos a bailar cumbia! ¡Cum-cum-cumbia! ¡Escúcha el sabor! ¡Para que la saques a la pista! ¡Disco nuevo! ¡Cum-cum-cum-cumbia! Baila, baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza ¡Para que la saques a bailar! ¡Para que la saques a bailar! ¡Que sabe la rueda! ¡Que sabe la rueda! ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Sabrosos! ¡Cumbia para bailar hoy! ¡Que sabe la rueda! ¡Sá, sá, 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 s ¡Gracias! 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 De este lado, de este lado, de este lado, y todos los padrinos de la cumbia, puro padrinazo, puro padrinazo, báilale, báilale, suéngalo, suéngalo famoso, suéngalo. ¡Que ignora el acordeón famoso! No presumimos mamas ni grandezas, pero si somos la misa que siempre suena, esta noche ya llegó mi timo poderoso. Chico, 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 chico y la famosa vale, chimpancito, para mi chica con mi afera, ahí, pan, 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 pan. Para amigado Fernandito, para publicidades en bola, es el rey de las exclusivas a esa fila del estilo. ¡Váiganlo! ¡Escúchalo! Porque no importan las millas que hay que recorrer, por venir a verte ni la gasolina. Que te cuentes que gastar Esa noche para venirte a apoyar Llegaron tus aigrados Toda la 402 402 402 El lavado de los sonrillerosos en Toluca Ser el más poderoso El más poderoso Toda la 402 Sí, señor ¿Cómo te sabes? Llegaron pochitos De ese bicho, Majo, El Pilo Llegó mi gente desde Filadernia Víctor, Chicos, Milo, Roni Pompa, Marlon, Silvia, Tony Venga, Saray Contigo Otra vez El Chocota Llegó la famosa La Jenny, la Jenny, la Jenny Escúchalo Ay, sensación bacana con el famoso El El agua Suena el famoso ¿Quién tiene un chingo de calor? Échame la gorra La mano arriba La mano arriba ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pon, pon, 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 pon? ¿Pero qué sabor? Cumbia Cumbia Esa noche ya llegaron los Puro villanote Puro villanote Puro villanote Villanos del sabor Escúchalo Cumbia Suéltale ¡Pon, pon, 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 pon! ¡Qué la grave sonidero latino! ¡Pon, pon, pon, pon! Voy a fumarse la palma de mi mano Conquí a volar a ver de María Todas llevan su placazo Pero nunca Alguien lleva la mía Llegan ocho bajos trece La pura chiconería Para mí La prima cosa Seis La gata borrega Tajo Desonacido Y el albis ¡Pum, pum, pum, Chucky! ¡Razal Loca! ¡Famoso! ¡Oye, Caimito Guzmán, de parte de Inglaterra! ¡Y ahí llegó Galles Pepe! ¡Para la familia Aventura Morales! ¡Saludo al Salón La Joya! ¡Oye, siempre los... ¡Colombia! ¡Suéltale! ¡Cum, cum, cumbia! ¡Esta noche, mi vieja de Tentancito, solideros! ¡Del Santo Desierto! ¡Del Carmen para Beto! ¡Beto! ¡Ole, agua! ¡Ya se va! ¡El más poderoso! ¡Venga para ballar hoy! ¡Llegó la Casa de los Épsitos! ¡Llegó la familia Mendoza Mocis! ¡Desde Alborada 1! ¡Pranos de Catefet famoso! ¡Cum, cumbia! ¡Ya se va! ¡Se va la cumbia! ¡Colombia! ¡Se va el sabor! ¡Ula, na! ¡Qué pinche calor hace! ¿Quién está echando chela esta noche?